...en la macrozona sur del país, que se ha agudizado sin duda en los últimos días. Queremos analizar este tema junto al ex intendente de la región de la Araucanía, también académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Andrés Jornet. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, bien, pero la verdad, después de escuchar esta conferencia, un poco como está el día acá en Temuco, ¿no? Con nublado, con nudes, y un poco la situación. Si usted, Gustavo, vio la conferencia, es un poco como está el Estado, penoso, desorganizado. El presidente habla, después entra la presidenta, nadie sabe si la van a acompañar o no. Aquí, se fijó usted, era una reunión de los poderes del Estado, habló el presidente, se fueron. La presidenta del Senado dijo otra cosa, que tampoco entendió mucho lo que está pasando, y el presidente parece que entiende menos. Entonces, la verdad, después de esta conferencia, peor que antes, porque la verdad, ha pesado un bravo en la región, esta es una región que se está desangrando, esta es una región criminógena, o sea, nos acostumbramos a la violencia, y ya parece que nadie le llama la atención lo que está ocurriendo acá. Llevamos, desde que asumió el gobierno, 11 muertos, 11 muertos en la macro zona sur. Parece que a la gente se lo guía. Son Camilo Cachiñanca, Jorge Maulén, Juan Barrio, Moiseo Orellana, Pablo Burgo, Pedro Cabrera, Eugenio Naínca ni Humil, Orwell Casanova, Alberto Morales, Luis Alberto Chukil, y recién Emilia Herrera. Lo digo son nombres, porque la verdad son personas que han fallecido, producto, por una parte, de lo que ocurre en la región, pero fundamentalmente porque el Estado los abandonó. Y el Estado hace tiempo, no solo acá en la Araucanía, sino en todo el país, está con un déficit tremendo. Y después de escuchar al presidente de la República, de no decir nada, la verdad que quedamos peor que antes, porque son las mismas palabras que pronunció cuando anunció el comando jungla, cuando anunció que aquí en la Araucanía, con una pésima señal recién asumido, iba a modificar la ley de conducta de tipo terrorista, en fin. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Como el día, nublado. El año pasado hubo una reunión sostenida entre ex intendente de la región de la Araucanía, en la que usted participó. Gustavo, ¿cuáles fueron los puntos que se alcanzaron en esa instancia y si se ven reflejados hoy con respecto a lo que está ocurriendo y las medidas adoptadas para combatir la violencia en la macrozona? Nada, Gustavo, nada. Y perdóneme lo presumido, pero quiero decirle la verdad. Antes de esa reunión, yo dije que yo iba a estar en la reunión. Hubo varios intendentes que se arrestaron. Yo no me arresté porque yo no me voy a arrestar al diálogo y si hay que hablar 101 veces y si me toman 101 veces el pelo por el país, por la región lo voy a hacer. Pero no pasó nada. Habían incluso varios ex intendentes o un ex intendente que no quería... El ex intendente de Huanchubilla, que se arrestó en esa oportunidad. Se arrestó y la intendenta Barrientos también, que ahí también no llegó. Pero ¿sabe lo que pasa? También incluso no querían incluir a las víctimas de violencia rural. Si es terrible lo que está pasando acá. Usted no se atreve hoy día a andar por los caminos de la región. En la región donde hay el 25% de los caminos de Chile kilomechados, según obras públicas, están aquí en la Araucanía. Imagínense la cantidad de caminos que hay, pero solamente cerca del 20, 22%, no recuerdo exactamente la cifra porque cuando era intendente era 20%, están asfaltados. ¿Vale decir? Aquí, como yo dije alguna vez, tenemos el Far West. Y en el Far West hoy día tenemos grupos armados, pero bien armados, que controlan el paso de las personas que transitan y cobran peaje y, bueno, queman camiones, lo que usted ha visto. Y ese no es el Estado. Imagínense. O sea, el Estado no controla aquí. O sea, los puntos de control que debiera tener el Estado los tiene hoy día los grupos de narcotraficantes, los grupos de delincuentes, los grupos de terroristas. Esos son los que tienen hoy día en muchos sectores del campo. Y entonces, frente a esa situación, la respuesta del Estado es muy deficiente. No solamente el gobierno, sino el Ministerio Público. La Fiscalía no encuentra a nadie. No hay proceso investigativo. El escándalo con los 850 oficiales de la PDI cuando van a Ercilla. Imagínense. Y no pasó nada. ¿Qué se debería hacer entonces para atacar, teniendo en cuenta que estamos viviendo los puntos más álgidos, ¿no?, con esta escalada de violencia en los últimos años en la zona y que tiene, obviamente, preocupados a todo el país? ¿Andrés? Uy, se queda... Quedó ahí congelada la imagen. Ya vamos a restablecer ese contacto. Estamos en conversación con el ex intendente de la región de la Araucanía, Andrés Giovanete, explicándonos, contándonos cuál es su visión respecto, analizando de lo que está ocurriendo en la macrozona. A ver si tenemos nuevamente el contacto, Andrés. Sí, escúcheme que estoy en directo y el internet en la región es como en la región, pues. Lo escucho nuevamente para que retome. A ver, quería consultar, por ejemplo, al tema... Bueno, ¿cómo solucionar finalmente toda esta escalada de violencia? Estamos viviendo unos puntos más álgidos, ¿no?, en los últimos años. ¿Se puede separar lo que está ocurriendo con lo que, por ejemplo, señalaba el presidente Piñera, una grave situación, una crisis con respecto al terrorismo? ¿Se habla de narcotráfico, terrorismo? ¿Cómo se puede separar esta situación con las demandas legítimas de los pueblos originarios? Sí, o sea, primero separar eso. Primero hay que separarlo, sacarlo, absolutamente porque el Estado tiene, tiene por obligación, que hacer que el Estado de Derecho impera. Y aquí no está imperando hoy día. Cuando el presidente iba a asumir y su intendente mayor dijeron que iban a restablecer el Estado de Derecho y nunca la violencia había sido como en este último tiempo. Quiero decirle que el último año, el 2020, hubo 538 atentados. Si nosotros comparamos con el periodo que estuvimos en la región con Jorge Burgos, lo que nosotros teníamos es un 20% versus lo que hay ahora. Eso es una cosa. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Comisión Asesora Presidencial, coordinación, había un equipo coordinado permanentemente con los parlamentarios. Los parlamentarios se reunían semanalmente en la intendencia, entre ellos, para sacar una propuesta. Los alcaldes y los cores. Araucanía habla, 5.000 personas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el diálogo es permanente. Creamos, ayudamos a crear la asociación de loncos con un proyecto y hoy día hay asociaciones de loncos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Habría que hacer muchas cosas, pero por el tiempo. Uno, yo creo que hay que estudiar lo que ocurre hoy día en Panamá y en Oaxaca con lo que son las comarcas. O sea, generar espacios donde el mundo rural, pero solamente el mundo rural indígena que está representado ahí y no que empiecen a llegar gente de todas partes porque eso es lo que está ocurriendo y después empiezan a pedir comunidad. Con 15 familias uno forma una comunidad. Entonces, generar comarcas y uno se entiende con el mundo rural indígena. Eso por una parte. Vincularse a los loncos. Los loncos tienen que empezar pero vincularse de verdad y darle legitimidad y establecer un diálogo. Eso por una parte. Pero esta región es la más pobre de Chile. 8.000 dólares es el per cápita versus 24.000 que es el del país, por lo menos hasta hace un tiempo antes de la pandemia. 8.000 dólares es el per cápita. Esta región requiere recursos rápidos. El plan Impulso no existe. Es un fraude como todos los anuncios que han hecho en el último tiempo los fuegos artificiales del gobierno. Como el delegado presidencial que es Cristian Barra que nunca lo hemos visto. Fue una respuesta de Bópoli porque Bópoli pedía que hubiera intervención, etc. Entonces, hagamos las cosas bien. Por tanto, tenemos que franquiciar la región. O sea, hay que generar una zona franca en la Araucanía para que las empresas se vengan a instalar con todas las garantías. No es seguridad con la garantía del Estado de Derecho. Olvidemos del Estado de Sitio de los militares. Hay que fortalecer a los carabineros y crear una policía especializada en materia del delito rural. Especializar una policía. El delito rural es distinto al delito que ocurre en las poblaciones o en las ciudades. El delito rural tiene un comportamiento, la geografía, los caminos, las personas. Y, por tanto, hay que generar una policía especializada dentro de carabineros y dentro de la policía de investigaciones. No salir, no crear algo, pero hay que especializarlo. Y no armar de comando jungla porque eso son fuego artificial. ¿Y esta...? ¿Porucha? ¿Sí? Perdón, no, no, referido a eso, esta medida adoptada, ¿no?, con la visita del ministro del interior a la zona, los patrullajes mixtos, ¿crees que es de utilidad? Pero es que, pero no son, no son de utilidad. Usted va a ver que van a seguir los delitos. No sacamos nada con reaccionar. El ministro del interior vino hace un tiempo cuando murió Orwell Casanova y lo echaron a garabatos del funeral. El ministro del interior que además no entiende el tema. Yo escucho una serie de expertos en Santiago escriben y ex ministro, etcétera. Pregúntenle un poco lo que saben. Jorge Urgua entiende perfectamente este tema porque nosotros objetivamente, Gustavo, y perdóneme, nosotros demostramos que cuando se nos quemaban camiones todos los días en la autopista, todos los días en la autopista. Yo reemplazo a Francisco Guanchumilla y nosotros tres semanas se nos quemó el último camión y no se nos quemó nunca más un camión en la autopista por algo. No le puedo decir lo que hicimos porque son temas de seguridad interior del Estado. ¿Por qué bajamos en un 90% los incendios forestales? Porque si tomamos medidas, hicimos cosas proactivas, nosotros nos reuníamos cada dos semanas con los contratistas forestales para coordinarnos para que no les quemaran las máquinas a los contratistas forestales porque quiero decirles que de los 538 a 32, 308 corresponden a los contratistas forestales, son los que más sufren esto. Entonces, para que eso fuera bajando hicimos cosas. Bueno, eso es una parte. Pero si usted me pregunta, hoy tenemos que tomar el tema de la ruralidad, de la tenencia, de la territorialidad, si usted quiere. Seguida congelada la imagen, a ver si nuevamente vuelve ahí Andrés Joanet analizando la situación que afecta a la macrozona sur. Él planteaba dentro de las soluciones las instancias de diálogos, también el tema de la policía especializada del delito rural. Dentro de las policías, Andrés. Ahí estoy, pero usted, estamos en directo. Lo escucho nuevamente. En directo. ¿Aló? Sí, lo escucho, perfecto. Sí, escúcheme, pero el internet en la Reutánica es como los problemas que pasan en esta región. Estamos en directo, así que, bueno, yo le decía, yo creo que, y para eso, en el fondo, más que generar mesas, y mire, aquí hubo una mesa, que es la mesa asesora presidencial que lideró Moisés Barca, estuvimos ahí y generamos una propuesta, dijeron que era muy buena, pero nadie la tomó, no se tomó en cuenta. Aquí solamente tuvimos, usted recordará, ministros que vinieron acá a contar maravillas, ministro Moreno, siempre dicen que muy bien intencionado, yo, efectivamente, no he visto nada concreto, salvo que iban a hacer la consulta indígena, y finalmente, usted recordará que la consulta indígena, ni él, ni el candidato a presidente del CIGEL, no la hicieron. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Pero bueno, en términos concretos, primero, el tema de diálogo tiene que ser concreto, permanente, y tiene que ser con los actores, en el caso, con las fuerzas vivas de la región, porque en esta región vive un millón de personas, hay un 30% que se reconoce mapuche, de eso, un porcentaje menor vive en la ruralidad, y hay que trabajar con la ruralidad mapuche, y potenciar la ruralidad mapuche, y ahí yo creo en el tema de las comarcas, a lo que está en Panamá, a lo que está en Oaxaca, en México, donde está los Mixtecas, donde hay la mayor cantidad de población indígena, incluso a nivel latinoamericano. Bueno, por otra parte, entender que este es un problema en la región, y es un problema que tenemos que resolver nosotros, pero tienen que naturalmente ayudarnos y no entorpecer el camino, y creo que lo que ha ocurrido este último tiempo es que aquí se han entorpecido y en el fondo se le ha quitado poder a quienes tienen poder, o sea, el intendente hoy día acá no tiene poder, el intendente no, que debiera ser el jefe de la región y no ser el jefe de la región, le pusieron un delegado. Por tanto, yo propongo lo que le acabo de decir, bueno, las policías, pero yo creo que acá lo que le acabo de decir, esta región requiere recursos rápidos y un plan del gobierno que genere empleo. Pero acá tenemos no solamente un problema de sustentivo, un tema de productividad y hay un actor, hay un actor que es muy importante, que son las forestales. La industria forestal, si no me equivoco, por lo menos la última cifra que yo manejaba está entre el 5 al 7% del Producto Interno Bruto a nivel nacional de lo que genera, así como el cobre, es el sueldo de Chile, dicen, bueno, la industria forestal. ¿Cuánto de eso deja la industria forestal en la Araucanía? ¿Cuánto de eso? Cero. ¿Dónde pagan los impuestos? En Santiago. Usted sabe que ese MPC no tiene una oficina así como la tiene en Los Ángeles, no la tiene en la Araucanía. ¿Por qué no tienen oficina la industria forestal en Temuco, por ejemplo? ¿Por qué? O sea, no solo para que paguen por último la patente, la industria forestal no paga un impuesto especial en la región y la industria forestal debiera pagar un impuesto especial que se fuera fundamentalmente a temas productivos porque está en una región como le acabo de decir, pobre, una región que tiene el peor índice de desarrollo humano, nosotros tenemos algunas comunas, tenemos índice de desarrollo igual que países africanos y tenemos naturalmente lo que acabo de decir ocho mil dólares per cápita. Pero por otra parte, en materia de seguridad nosotros tenemos que planificar no solo a corto plazo, no una reacción como se ha hecho ahora, sino a mediano plazo y a mediano plazo es que tenemos una policía que es la representante del Estado de Derecho, que es parte del Estado y que en el fondo mantenga esta región con seguridad y que la gente pueda vivir en el campo sin miedo a que en la noche lo saquen con una pistola en la cabeza y le quemen la casa o finalmente termina muerto como esta once personas porque si no vamos a llegar a un enfrentamiento y eso va a ocurrir como otras sociedades, no quiero compararla todavía con la mexicana donde el año pasado murieron 34.500 personas por narcotráfico, por temas de narcotráfico, no quiero que lleguemos a esos niveles, pero este año, en estos años han muerto once personas y a mí me duele la muerte porque parece que las contamos como que no fuera nada. Perdón. Sí, no, no, por último, por último, que ha pasado el tiempo, lo escuchábamos atentamente. En ese momento cuando usted fue intendente de la región de Araucanía a propósito de las instancias de diálogo que usted plantea, hubo reuniones con alcaldes, con sus consejeros regionales, incluso hasta con la intervención del Monseñor Vargas, ¿no? Si no me equivoco. La comisión asesora presidencial. Exactamente. Una comisión que estuvo, perdón, un año trabajando. Sí, ocho meses. Hay con parlamentarios, con senadores, diputados, en fin. Y con dirigentes mapuche, dirigentes mapuche, dirigente gremial, estaban las forestales en la mesa. O sea, tenían una mesa bien interesante y que hizo una propuesta. Exacto. ¿Hay voluntad política siente hoy día usted con respecto a combatir esta situación también para incentivar estas instancias de diálogo, para combatir, más allá, separando, lo que usted señalaba, las legítimas demandas de los pueblos originarios, pero para combatir la violencia desde una materia también legislativa, ¿no?, como reclaman también desde el oficialismo, que puede existir no una voluntad política para la zona. Se quedó justo congelado con la imagen. Ahí estoy de nuevo. Ahí está. Sí, ahí está. De nuevo estoy acá. Ahí está. Lo escuché en la última parte, sí, el tema de la voluntad. Escúcheme. Bueno, el Estado, cuando no funciona el Internet, ¿quién responde? No responde nadie. Como tenemos un acuerdo entre privados. Aprovechemos que ahora está bien la imagen y el audio. A ver, yo, sí, sí, ahora no está, ahora está bien. A ver, bueno, voluntad política yo creo que siempre tiene que haber, pero yo creo que lo primero, para empezar a resolver, es que las policías tienen que estar legitimadas, tanto la policía, tanto carabineros como implicaciones. O sea, no podemos hacer, perdóneme la expresión, ese chousito de las 850 oficiales de la PDI, que no es responsabilidad de los 850, sino que es responsabilidad de los mandos superiores por este escándalo. Eso es un escándalo y no pasó nada. Cuando murió Camilo Cachillán, que ocurrió todo eso, ahí cayó un intendente, cayó un general de carabineros y acá no ha pasado nada. Eso por una parte. Primero, el legitimar. Nosotros tenemos que legitimar a carabineros, digo nosotros como sociedad, pero el Estado fundamentalmente, darle los instrumentos a la herramienta y por tanto requerimos urgente que se haga algo con carabineros, sobre todo carabineros, y no quitarles. Hoy día, por ejemplo, usted sabe que el carabinero no puede hacer ninguna investigación en el marco de las investigaciones que se hacen en la Araucanía después del caso Huracán. O sea, imagínese. está bien, el caso Huracán es un escándalo, pero uno no puede quitarle todos los días atribuciones a carabineros ni su legitimidad, porque eso es debilitar el Estado de Derecho y eso es lo que se ha hecho en la Araucanía, en la Araucanía, se ha debilitado el Estado de Derecho. Por tanto, fortalecer, fortalecer a carabineros, capacitarlos, generar instancias para que ellos en el fondo se especialicen y efectivamente nutrir de más carabineros a la región, porque en la región no tenemos más carabineros como se dice, no hay más carabineros, pero tiene que ser carabineros especializados y también con un tratamiento especial. Y por otra parte, como le digo, generar un plan de desarrollo para la región para los próximos cinco, diez años, o sea, naturalmente, cinco y diez años que genere zona franca y atracción de empresas para que esta región tenga una característica y no sea solamente la región más pobre que vive con el 80%, el 80% de la inversión de esta región es del Estado. ¿Me entiende? Perfecto. Andrés Joanet, ex intendente de la región de la Araucanía, le queremos agradecer por este contacto, por este diálogo. Muy bien, muchas gracias. Buena jornada. Vamos ahora a cambiar de tema. Ahí está. Ahora.